Amigos, lo que está pasando es ya de Aurora a Boreal. Un Sánchez enloquecido directamente por la ciénaga de corrupción que corrompe a Moncloa. Sánchez tiene prisa en tomar el control del poder judicial, en acabar con los medios de comunicación. Sabe perfectamente que su mujer no sale de esta. Sabe perfectamente que su hermano no sale de esta. Y el siguiente, y el siguiente es él. Y ese es el problema. Por eso tiene que acelerar el golpe de Estado. Por eso ayer anunció que iba a implantar una dictadura en el reino de España. Mientras quien los tiene que defender se queda para el perejo y otros directamente pensando todavía en los chanquetes, en los toboganes y en todas estas cosas. En definitiva, amigos, estamos viviendo unos momentos muy complicados con Pedro Sánchez. Está claro, está claro lo que quiere hacer. Bajo la mentira, el engaño y la propaganda, está lanzando un mensaje de odio contra la población española. Llevándonos a un conflicto civil sin precedentes. Llevándonos directamente, como dice él, al fango. Pero es que el fango de su mentira es cada vez más grande. Tiene que contar una mentira sobre otra, sobre otra, sobre otra. Y vemos que un gobierno corrupto desde arriba hacia abajo está directamente dinamitando una nación que se llama España. Porque cuando un tipo quiere controlar a los jueces, cuando un tipo quiere controlar a los medios de comunicación, cuando un tipo deslegitima a la oposición, estamos ante un enemigo de la libertad, ante un enemigo de la democracia. Y es que ya sabemos, amigos, que el socialismo mata, mata la libertad y el socialismo mata la prosperidad. Y claro que mata la prosperidad y el socialismo, amigos. Los datos de hoy. La España de Sánchez lidera el ranking del riesgo de pobreza. Récord histórico de pobreza infantil en España. Y la mayor tasa de desempleo entre los jóvenes. Y todavía tiene la cara dura. Todavía tiene la cara dura de decirnos a todos españoles que la economía va como un cohete. Y sale la chiqui Montero diciendo que sí, que la economía va como un cohete cuando la España de Sánchez lidera el ranking del riesgo de pobreza. Y tiene el récord histórico de pobreza infantil en España. No solo tiene que tapar la corrupción Pedro Sánchez, sino tiene que tapar las colas del hambre, tiene que tapar la pobreza que sus políticas están llevando. Aquí solo hay unos que se hacen ricos y viven en la Moncloa y van con coche oficial y les gusta pisar moqueta. Y hay otros que cada día somos más pobres los que mantenemos a estos políticos, a estos políticos torcebotas, amigos. Que nos hacen creer, que nos hacen creer que los necesitamos. Nosotros no los necesitamos, son ellos los que nos necesitan a nosotros. Y la poca libertad que teníamos la van a destruir. La van a destruir porque así es el socialismo, así es el comunismo del siglo XXI. Y mientras, los que nos tienen que defender, en Bavia. ¿Se acuerdan ustedes cuando se decía, ¿dónde está el rey? En Bavia. ¿Dónde está la oposición? En Bavia. ¿Y dónde está lo que han jurado defender la unidad de España? En Bavia. Solo quedan unos valientes jueces y unos valientes medios de comunicación. Y una población, por lo menos la mitad, que tiene más valor y coraje de aquí a Lima que esos políticos que les representan. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.